La sexualidad es un área con pocos años de estudio en el mundo y tanto en México como en Oaxaca es un tema tabú para muchas familias, incluso comunidades. Sin embargo, por la apertura de los medios de comunicación, las nuevas políticas gubernamentales, entre otros, hacen que la sociedad se vea obligada a involucrarse en el tema. Sexólogos opinan que hace falta la educación en la sexualidad desde los niveles básicos educativos a fin de que el ser humano logre ejercer una sexualidad responsable y libre. Eso es lo que me he encontrado con algunos chavos que no saben cómo ejercer sanamente o ejercer más que nada libremente su sexualidad y básicamente se basan nada más en lo que es el coito y olvidan todo lo que es el placer que les puede provocar, lo que es la estimulación de los demás, de la piel más que nada, básicamente es lo que he encontrado. El mal uso de las nuevas tecnologías y la apertura de internet hacen que los niños y adolescentes se generen ideas erróneas de la sexualidad, claro ejemplo con la pornografía, la cual, a decir de los expertos, es una distorsión de la realidad ya que los actos sexuales presentados en los mismos no corresponden, en la mayoría de los casos, a actos sexuales reales. Si no tienen este cimiento al principio, desde el preescolar, pues van creciendo con estas malas, o bueno, con estas ideas erróneas que hay sobre la sexualidad. Frecuentemente utilizan estas redes, o más que nada las, bueno, el internet para meterse a ver lo que es la pornografía, cosa que es muy, es muy, es diferente a la realidad, a cómo es un acto sexual, ¿no? O un coito, ¿no? Porque pues al final de cuentas ellos son actores, les pagan por fingir ciertas, este, ciertas situaciones y o ciertas circunstancias de que les pide el productor de la película, ¿no? Lo principal para empezar a educar a los niños y adolescentes referente a la sexualidad es hablar con la verdad. Los expertos recomiendan no decir mentiras, ser sinceros con los hijos y en el caso de los niños, se puede hablar de forma metafórica o con juegos lúdicos. Se deberían de hablar, ahora sí que sin ponerle tampoco sobrenombres, ¿no? A las cosas, ¿no? O hablar con ellos sobre cómo es en realidad. La mejor manera de educar a sus hijos es siendo sinceros con ellos, ¿no? Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Televisión, Celestino Chacón.